Ya vivimos el Bicentenario de nuestra independencia y más allá de ceremonias protocolares, es importante preguntar qué tipo de región o provincia tenemos actualmente gracias a nuestras autoridades. Le consultamos al alcalde de Tumbes e increíblemente nos dio una respuesta que a la población no le caerá para nada bien. Como autoridad del Bicentenario, ¿qué tipo de provincia nos está brindando su gestión en estos momentos? En principio, muy buenos días. Agradecer tu entrevista. Hace tiempo era importante que me entrevistes para conversar, el público que te mira. En segundo lugar, dar gracias a Dios es importante siempre. La provincia que le estamos entregando a Tumbes es una provincia, después de 24 meses de gestión, que gracias a Dios y al sector de la población que me eligió, soy el alcalde de la provincia de Tumbes, le estamos dando 24 primeros meses de gestión en la que el compromiso inicial fue empezar a cerrar la brecha del saneamiento, en la que el compromiso inicial fue el tener un gobierno transparente, un gobierno de principio de autoridad, y eso es parte de lo que hemos hecho. En esa línea de trabajo, en esos 24 meses, a partir de la segunda quincena de marzo del año pasado, apareció en el mundo, en el Perú y en esta región, la COVID-19. Una pandemia de corte mundial que evidentemente evidenció la problemática en salud mundial, nacional y regional, con mayores condiciones de lo que significa el saneamiento básico, con más agua. ¿Tenemos una provincia con más agua? Exactamente. Tenemos una provincia que cuando empezamos en el gobierno, la planta de agua El Milagro producía 240 litros por segundo. En este momento la planta de agua El Milagro produce 360 litros por segundo. ¿Por qué la gente se queja que tiene menos agua entonces? Yo no le he manifestado que he resuelto el problema del agua. El problema del agua no se va a resolver en 48 meses de gestión. El problema del agua data, por decirlo menos, de las últimas dos décadas. ¿No? ¿Esta sentido que la gente dice, tenemos más agua con la gestión de... Por ejemplo, yo te hago un comparativo, un indicador. Cuando usted tenía su programa, cuando empezamos el gobierno, la primera semana de gobierno del año 2019, usted abría sus líneas y usted escuchaba que de 10 llamadas, 9 eran pidiéndole agua. Y las 10 le echaban la culpa al alcalde que tenía 10 días de haber sido electo. Hoy eso no sucede. Si hay... ¿Se queja la gente por agua en mi programa? Yo no le he dicho que no se queja. Yo no le he dicho que no se queja. Yo lo que le he dicho a usted es que no es en la misma magnitud. O sea, la gente se queja menos en mi programa sobre el agua. ¿Eso usted está seguro? Yo le doy a usted un indicador. Usted lo valorará, ¿no? Yo creo que si me dedico mañana solo a ver el tema del agua, vamos a tener todo el programa lleno de quejas del agua, alcalde. Evidentemente que si usted le va a decir que le llamen todos los que tienen problemas del agua, lo van a llamar. ¿Qué sé por qué le explico? En el tema de televisión tienes una pauta y tienes temas. Si yo, siquiera, todo el programa lo dedico al agua. Sino que hay que sectorizar. Pero sí hay quejas, alcalde. Mandan mensajes todos los días. Usted no hace televisión hoy día. Tal como lo escucharon, el alcalde se ufana de que hay más agua en planta, el milagro. Pero lo que la población realmente quiere es que llegue a sus casas. Incluso, la autoridad da muestras de desconocer las quejas diarias del pueblo por carecer del líquido vital. Que en su gestión, en estos momentos, hay tales indicadores y por eso hay más agua. Tenemos una provincia con más agua en su gestión, correcto. La gente, acto seguido, va a decir, pero yo en mi sector, en las Malvinas, sigo teniendo agua la misma cantidad de días, sigo levantando en la madrugada, entonces no siento el cambio. Yo me estoy basando en la gente que no siente el cambio. Entonces, por eso, un programa como tuyo, como el tuyo, que tiene que buscar la información, tendría también que informar, si es cierto, tenemos más agua en la planta de agua del milagro. Porque si es cierto, no es un papel como usted lo ha dicho. Porque si fuera un papel, fuera una mentira. En la práctica están esos 360 litros por ciento. ¿Y llegan las casas? En la práctica, ¿no? Entonces, usted lo tendría que corroborar. Primera tarea fundamental. Y la municipalidad también tendría que corroborarlo, alcalde, usted también. Nosotros lo hemos corroborado, por eso es que yo te lo estoy diciendo como una... ¿Usted certifica que sí hay más agua en las casas? Yo te certifico que hay 360 litros de agua en la planta de agua del milagro. ¿Y en las casas? Número uno, eso es parte de una información objetiva tuya. Número dos, hay casas que evidentemente sí tienen más agua, y otras que todavía siguen padeciendo lo mismo. ¿Qué sectores tienen más agua, alcalde? Entonces, siguen padeciendo lo mismo. ¿Qué problemas enfrentamos? Porque aquí hay que... Antes de ir a ese lado, ¿en qué sectores hay más agua en el diagnóstico? En el diagnóstico urbano de Tumbes que tiene más agua. El centro de la ciudad tiene más agua. ¿Quiénes más tienen más agua? Tienen zonas como, por ejemplo, Pampa Grande, tiene zonas que tienen muchísima más agua. ¿Qué zonas de Pampa Grande, para ser específicos? Bolívar y todas las zonas aledañas a la... Bolívar y todas las zonas aledañas. Ya, ¿cuánto... Antes de su gestión, ¿cuántas horas de agua tenía la Bolívar y ahora cuántas horas tiene? Por eso te vuelvo a repetir. ¿Me estás indicando de que había tres o cuatro horas y ahora ya se van a seis horas? Yo no le estoy indicando nada. Yo estoy diciendo lo que la gente menciona. No sé precisamente en Pampa Grande, no vimos en Pampa Grande, cuántas horas tienen. Yo le pregunto. Si usted me dice en Pampa Grande, en la Bolívar, ¿hay más horas de agua ahorita ya? Bacán. ¿Antes de su gestión, cuántas horas tenían? Evidentemente, evidentemente, si vamos a preguntarme por calles, cuántas horas de agua... ¿La calle que usted elija, el sector que usted elija? Estoy indicando esos sectores. Hoy, por ejemplo, en esa sola calle, y así te podría mencionar algunas, tienes por lo menos un 30% de haber mejorado el servicio del agua. Cuando se le pide precisión en las preguntas, Jimmy Siva aseguró que más agua potable llega a las viviendas del centro de Tumbes y Pampa Grande, señalando que mejoraron en un 30%. Pero estos sectores, las quejas también han sido constantes y ni de qué hablar los barrios y asentamientos humanos. Algo que causó mucho malestar en los tumbesinos fue cuando el alcalde de Tumbes, en una entrevista, dijo claramente que no tiene por qué presionar a Otás, en referencia a que brinden un mejor servicio. Esto dado a que los que creyeron que en aquel entonces el candidato de la llave lo veían como un defensor de la población, pero ahora la opinión hacia él es muy negativa. Jimmy Siva, ante este panorama, optó por la misma salida facilista de muchas autoridades. ¡Culpó a la prensa! Entonces, como tal, usted ya tiene una pauta, tiene un estilo, y a ese estilo es al que yo le doy el indicador. No le estoy dando el indicador a que si usted pautea mañana el tema del agua, evidentemente lo va a poner. O sea, no podemos medirlo en el índice de mi programa. Yo le estoy dando a usted un indicador para usted. Yo le digo a usted situaciones concretas. ¿Por qué no lo medimos de repente si hay más agua en Corrales, si hay más agua en La Malvina, si hay más agua en, no sé, pues, Ciudela de Noé? Porque, mirámoslo de esa manera. Usted, en los recorridos que hace, en los recorridos que hacen sus funcionarios, ¿siente que la gente tiene más agua en su carro? Y eso lo puede contrastar a usted, porque usted lo puede hacer. Tumbes tenía 240 litros por segundo, y hoy Tumbes tiene 360 litros por segundo. Eso se menciona en cifras, alcalde. La realidad es otra. No, pues, a ver, una persona como usted, inteligente, no me puede decir que podemos decir cifras que no existen. Pero es que las cifras están en el papel, y un alcalde como usted, que recorre muchos lugares, siente que la gente dice, oye, hay más agua. Le pregunto, ¿usted cree que si vamos a la planta de agua, no hay 360 litros por segundo? ¿Eso me está diciendo usted en este momento? Yo no lo sé, yo no lo puedo, yo no puedo decirle, a ver, mire, alcalde, vamos a suponer que lo que usted está diciendo es cierto, ¿no? Que las cifras son así, las cifras se respetan y son así. Vamos a entender esto. Vamos a entenderlo por ese lado, en todo caso. Yo puedo decirle información, el alcalde ha dicho que en su gestión, en estos momentos, hay tales indicadores, y por eso hay más agua. Tenemos una provincia con más agua en su gestión, correcto. La gente, acto seguido, va a decir, pero yo en mi sector, en las Malvinas, sigo teniendo agua la misma cantidad de días, me sigo levantando en la madrugada, entonces no siento el cambio. Hay más horas de agua ahorita ya, bacán. Antes de su gestión, ¿cuántas horas tenían? Evidentemente, evidentemente, si vamos a preguntarme por calles, ¿cuántas horas de agua? La calle que usted elija, el sector que usted elija. Estoy indicando esos sectores. Hoy, por ejemplo, en esa sola calle, y así te podría mencionar algunas, tienes por lo menos un 30% de haber mejorado el servicio del agua. Ya. Ya, entonces, esa es una realidad. Así como hay realidades, por ejemplo, que hay zonas a las que todavía no llega el agua. ¿Qué zonas son estas, alcalde? Y eso tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué zonas son estas, antes de que me detalle por qué? ¿Qué zonas son estas que todavía no mejoran? Tienes zonas como los claveles, que todavía no tienen agua, por ejemplo, ¿no? Están esperanzados de un proyecto, de los que tienen el proyecto en sí. Finalmente, el tema de factibilidad de los claveles está en su tercer año de postergaciones en este gobierno municipal. Pero, a pesar de ello, la autoridad no tiene claro cuándo conseguirán el objetivo. Y eso es parte de lo que hemos hecho. En esa línea del trabajo, en esos 24 meses, a partir de la segunda quincena de marzo del año pasado, apareció en el mundo, en el Perú y en esta región, la COVID-19. Una pandemia de corte mundial que evidentemente evidenció la problemática en salud mundial, nacional y regional. Y a partir de allí, la reacción, porque en ningún nivel de previsión estuvo la COVID-19, la reacción de esta provincia, junto con la reacción de los alcaldes de la región de Tumbes y el gobernador, ha permitido que hoy, ciudadanos como usted, como los que están aquí en esta sala, y como los que hoy han asistido a la ceremonia de inicio de actividades del Bicentenario, estemos con vida. Estemos con vida, pero además, también estemos lamentando la partida de más de 715 personas de nuestra región como consecuencia de esta pandemia. Y esta pandemia, que la hemos tenido que enfrentar sin mayores recursos, que la hemos tenido que enfrentar sin el conocimiento de lo que significa el tema de salud. Pero a pesar de ello, las articulaciones con las distintas gerencias, las articulaciones con los distintos alcaldes, gobernador regional, y el gobierno central, que de una u otra forma también se hizo presente, han permitido que se tomen una serie de decisiones. En una época donde primó el trabajo remoto, el trabajo que se iban a hacer, como en su institución, algunas personas, en el caso de la Municipalidad de Tumbes, personas a trabajar a su casa. La entrevista es extensa, y en otro momento, analizaremos más explicaciones del burgo maestre, quien no tiene ni una pizca de mea culpa en los dos años de gestión que lleva a cabo en la comuna de Tumbes, y no se sienten los resultados esperados.